Bienvenidos a todos, Shalom, Rastafari habla Rastaloso Seferri, reportando para la Sociedad de la Onda de la Tribuna de Judá. La fecha para hoy es lunes, junio 6, 2016, son las 12.25 minutos AM. Esta presentación que tenemos preparada, de hecho corresponde a un Shabbat que ya hace tiempo pasó. Si no estoy equivocado, es el Shabbat titulado Emor, es decir, habla. Este Shabbat correspondía a la fecha de mayo 20-21-2016, lectura semanal Rastafari, lectura Shabbat número 31, titulada habla. Es decir, en el hebreo Emor Amar y en el etíope Amharico, es decir, Plej Negrache. Las lecturas dentro de este estudio, empezando con la ley de Moisés, es decir, el Torah, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, inician con el libro de Levítico, capítulo 21, verso 1, finalizando con el capítulo 24, verso 23. Dentro del Haftera, es decir, los profetas, la lectura es en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 44, verso 15, o versículo 15 al 31. Dentro del Nuevo Testamento, la lectura se encuentra en la primera epístola universal de Apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 4 al 10, o versículo 4 al 10. La presentación en particular, específicamente, es en relación a las fiestas, lo cual abarca el capítulo 23 del libro de Levítico. Hicimos una traducción de las notas que aporta el señor Schofield, que se encuentran en el Old Schofield Study Bible, la primera edición. Y pues, hacemos esto como hemos expresado anteriormente, en algunas otras ocasiones, que es con la intención, en la esperanza de edificar al cuerpo, al pueblo Rastafari. Y no limitado a Rastafari, pero a todos aquellos quienes les interesan las cosas de Jehová, de Yahweh, de Dios, de Cha. Y buena cosa es que uno desea llegarse, e incluso el ser humilde y recibir una enseñanza de un Rastaman. O, en el caso de un Rastaman, recibir la enseñanza de ya sea un Rabino, de un maestro secular, montano, o de cualquier tipo de otra forma de cristianismo. Es un paso hacia la convivencia internacional a la que se requiere para hacer una mejor vida para todos nosotros quienes habitamos esta tierra. Es lo ideal, aprender de uno al otro, hacer al lado las pequeñas diferencias y darnos cuentas que podemos aprender mucho uno del otro y el otro del uno. Entonces, decimos esto para expresar que no es limitado este estudio para el llamado Rastafari, pero principalmente al pueblo nuestro, que sea para nuestro crecimiento individual y colectivamente. Ahora, este es un tema de gran importancia, las fiestas, siete fiestas, expresa este capítulo 23 del libro de Levítico. Es el Torah para el libro de Levítico, lo podíamos expresar al decir algo por el sentido como que en este libro es la instrucción para el sacerdocio. Bueno, es una belleza este libro y pues parte de la belleza de la hermosura son estas siete fiestas las cuales vamos a elaborar en ellas, pero pues esperemos limitarnos a lo que nos ha aportado el señor Schofield basándonos a sus notas y pues esperemos no interrumpir con tanto comentario. Es bastante, hemos decidido no ir página por página respecto a las referencias que se nos presentan, solamente vamos si acaso a leer la correspondencia con la nota, es decir, la porción dentro del capítulo que corresponde a la nota y adelantar fiesta por fiesta. Esperemos aprender y tener un mejor entendimiento, un más completo entendimiento en relación a las fiestas. Y pues mencionamos que es necesario que vengan preparados con una mente y un corazón de buena voluntad y aceptos a la idea de querer crecer con sus cuadernos y sus plumas, lápiz y pues se recomienda que pausen el video y pues tomen buena nota de las referencias que presentamos y si existe la oportunidad, sabemos que la existe, es cuestión de que uno abra espacio en tiempo para aprovecharlo de tal manera que repasemos todas estas referencias con cuidado y detalle para pues recibir lo máximo que se pueda de todo esto. En lo personal, abro la presentación con el comentario, simplemente digo que las fiestas todas son finalizadas, es un patrón, o sea, es lo mismo, todo se repite, la creación por completo, la creación por completo es una expresión de sí mismo, estos son así como vemos las fiestas que representan tiempos especiales o tiempos críticos durante el año, así es todo. Lo principal es recordar que no es, por ejemplo, la primavera, el Fásica, el Pesaj, la Pascua, entra durante este tiempo y no hay casualidad que es el empezar de la siembra, del sembrar, no hay nada malo con reconocer que el sol y esto y el otro tienen todo que ver con la creación, que el caos Jehová y Yahweh, Él ha creado todas cosas, la única cosa que se requiere es discernir y nunca confundir lo creado con el Creador, todas cosas son creadas por el Creador, al Creador se le da gloria, se glorifica y se le entrega crédito, honor, alabanza y se le da gracias en abundancia continuamente y no a la cosa creada, así es de que no hay ninguna cosa, no hay ningún error con hacer las conexiones con lo que es la creación, mientras no empiésemos a adorar la cosa creada debe ser al Creador que ha creado todas cosas, un ejemplo, el sol, el sol bría, da luz, da energía, es cierto, pero que es lo que mantiene el sol alumbrando, detrás de todo es la voluntad de Yah, que sostiene todas cosas y a Él pues se le entrega la gloria y no a la cosa creada, incluso estas fiestas pues representan el proceso de la vida, nuestro crecimiento, es el proceso en el cual todos pasamos y es necesario para pues para todo tipo de actividad, toda cosa que sea viva en la tierra, pasa por estos puntos los cuales representan, como se podría decir, lo que representan puntos o dispensaciones de tiempo por las cuales ciertas cosas, ciertas metas se llevan a cabo, ciertas cosas se cumplen y pues avanzan al siguiente paso y se repite. Ahora, iniciemos el libro de Levítico, capítulo 23, las fiestas de Yah, de Jehová, de Yahweh, y son siete fiestas de Jehová y el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, el descanso, siete gran festivales religiosos de ser observados cada año entregados a Israel. Vamos aquí. Empezamos con Capítulo 23, libro de Levítico, verso 1 al 3 Y habló Jehová a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles Las solemnidades de Jehová, de Yahweh, las cuales proclamaráis santas Convocaciones Acuestas serán mis solemnidades Seis días se trabajará Y el séptimo día Sábado de reposo será Convocación santa Ninguna obra haráis Sábado Este Jehová de Yahweh En todas vuestras habitaciones Dice aquí No son Es decir, el Shabbat, el sábado, el séptimo día, día de reposo No son en relación a las fiestas Sino que Separan El sábado, el Shabbat El Zenbet en el Etiope En Amhariko, Zenbet De las fiestas Ahora para empezar Las fiestas Libro de Levítico Capítulo 23 Verso 4 al 5 Estas son las solemnidades De Jehová de Yahweh Las convocaciones santas A las cuales convocaráis En sus tiempos En sus tiempos Vamos a hacer lo posible Para Para Prevenir comentario Continuaremos En su tiempo En sus tiempos Disculpen En el mes primero A los 14 del mes Es decir, el 14 día El día 14 Entre Las dos tardes Las tinieblas Pascua es De Jehová De Yahweh Ahora La Pascua Esta fiesta Es conmemorativa Y trae en vista La redención Sobre A cual toda bendición Descansa Típicamente significa Cristos O Hamashiach Nuestra Pascua Fásica En el Amhárico Pesach En el Hebreo A Hamashiach Cristo es Cristo Nuestra Pascua Sacrificado por nosotros Referencias a Primer Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Y referencia Primer Epístola Universal De Apóstol San Pedro Capítulo 1 Verso 19 Recuerdo Tome Que Recuerdo a todos Que sugerimos Tomar el tiempo Para pausar el video Hacer el apunte Y continuar La tecnología Lo permite Hay que aprovecharlo Yo en lo personal Lo he hecho Y testifico A Lo Buenísimo Que es Para Para uno O sea No podría Empezar Y no debo Porque pues Vamos a limitar Este video A las notas Y a lo que tenemos Preparado No es necesario Ir en comentario Que Que pues No tiene Tanto que ver Aunque Hace la diferencia En En forma De que Que tanto Vamos a recibir De lo que si Tiene que ver En esta presentación Y pues Lo que tiene que ver Son estas siete fiestas Que se nos Piden Que se nos Requiere guardar Cada año En el Itiope Hay un dicho No recuerdo el dicho Pero La traducción Sería Que manos Que no escriben No aprenden Ahora Pascua Esta fiesta Es conmemorativa Y trae en vista La redención Sobre A cual Toda bendición Descansa Típicamente Significa Cristo O HaMashiach Nuestra Pascua Nuestra Pascua Nuestra Pascua Sacrificado Por nosotros Hemos entregado Las referencias Primer Corintios Capítulo 5 Versículo 7 Primer Petros Capítulo 1 Verso 19 Continuamos Con Libro de Levítico Capítulo 23 Verso 6 Al 8 Lo cual dice Y a los quince Y a los quince días De este mes Es la solemnidad De los Asimos A Yehová A Yahweh Siete días Comeráis Asimos Asimos El primer día Tendráis Santa Convocación Ninguna obra Sérvil 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 Haráis Y ofreceráis A Yehová A Yahweh Siete días Ofrenda Encendida El séptimo día Será Santa Convocación Ninguna obra Sérvil Haráis Dice aquí Fiesta De Asimos Asimos Levítico 23 Versículo 6 Al 8 Eh ¿Qué está sucediendo aquí? Dice Pan Sin levadura Esta fiesta Habla A la Comunión Con Cristos Con James Y Vamos aquí La barra de pan Sin levadura Asimos Asimos Señalada En Señalada En Completa Bendición De su Redención Y de un Camino Santo Es referencia A primer Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Al 26 Primer Corintios Capítulo 5 6 Al 8 Versículo 6 Al 8 Segundo Corintios Capítulo 7 Si no estoy Si no estoy equivocado Versículo 1 Tal vez 7 Disculpen Por no Haber apuntado Eso Tan claramente Bueno Continuando Es el último La última La última Referencia Para esta Fiesta De Asimos Es Galatias Capítulo 5 Versículo 7 Al 9 Ahora Continuemos Con La siguiente La siguiente Fiesta Levítico Capítulo 23 Verso 10 Al 14 El cual Dice así Bueno Empezando Con el Versículo 9 Y habló Jehová Moisés Diciendo Habla A los hijos De Israel Y diles Cuando hubieras Entrado En la tierra Que yo Os doy Y cegaráis Su Suméis Mies Y cegaráis Su Mies Traeráis Al sacerdote Un Homer Por primicia De los primeros frutos De vuestra Ciega El cual Merece El Homer Delante de Jehová Para que seamos Aceptos El siguiente Día del sábado Lo mecerá El sacerdote Y el día Que ofrezcáis El Homer Ofreceráis Un cordero De un año Sin defecto En holocausto A Jehová A Yahweh Y su presente Será Dos décimas De flor De harina Amasada Con aceite Ofrenda Encendida A Jehová A Yahweh En olor Suavísimo Y su Libación De vino La cuarta parte De un Jin Y no comeráis Pan Ni grano Tostado Ni espiga Fresca Hasta Este mismo Día Hasta que Hayas Ofrecido La ofrenda De vuestro Dios Estatuto Perpetuo Es por Vuestro Dios Disculpen Estatuto Perpetuo Es por Vuestras Edades En todas Vuestras Habitaciones Dice aquí Primicias De los Primeros Frutos Esta fiesta Es típica De la Resurrección Primero De Cristo De Hamashiach Luego De todos Los quienes Están En Cristo O en Hamashiach En su Venida Referencias A primer Corintios Capítulo 15 Versículo 23 Primer Tesolónicos O Tesolos Ciencias Capítulo 4 Versículo 13 Al 18 En relación Al Omer Recordamos Que Esta Lectura De Shabbat Semanal De sábado Rastafari Número 31 Es titulada Emar Amar Es decir Habla O da Luz Expresa Continuemos Con Levítico Capítulo 23 Versículos 15 Al 23 Dice Y vos Habéis De contar Desde el Siguiente Día Del sábado Desde el Día Que Desde el Día En que Ofreciste El Omer De la Ofrenda Mesida Siete Semanas Cumplidas Serán Hasta el Siguiente Día Del Sábado Séptimo Contaráis Cincuenta Días Entonces Ofreceráis Nuevo Presente A Jehová A Yahweh De vuestras Habitaciones Traerás Dos Panes Para Ofrenda Mesida Que serán De dos Décimas De flor De harina Cocidos Con levadura Por primicias A Jehová A Yahweh Y ofreceráis Con el Pan Siete Corderos De un Año Sin defecto Y un Becerro De la Vacada Y dos Carneros Serán Holocausto A Jehová A Yahweh Con su Presente Y sus Libas Libaciones Ofrenda Encendida De suave Olor A Jehová A Yahweh Ofreceráis Además Un macho De cabrio Por expiación Y dos Corderos De un Año En sacrificio De paces Y el Sacerdote Los meserá En ofrenda Agitada Delante De Jehová Delante De Yahweh Con el Pan De las Primicias Y los Dos Corderos Serán Cosa Sagrada De Jehová De Yahweh Para el Sacerdote Y convocarás En este Mismo Día O será Santa Convocación Ninguna Obra Sérvil Haráis Estatuto Perpetuo En todas Vuestras Habitaciones Por Vuestras Edades Y cuando Cegaráis La Mies De Vuestra Tierra No Acabarás De cegar El Rincón De Tu Asa Ni Espigarás Tu Ciega Para el Pobre Y para El Extranjero La Dejarás Yo Yahweh Jehová Vuestro Dios Elohim Y habló Jehová A Moisés Diciendo Ahora lo que Tiene que Decir Aquí nuestros Apuntes En relación A Ofrenda Mesida La Iglesia En Pentecostes 50 días Después De la Resurrección El Antitud De esta Fiesta Es El Descender Del Espíritu Santo Para Formar La Iglesia Por Esta Razón Es Presente Levadura Porque Hay Maldad En La Iglesia Referencia Al Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 13 Versículo 33 Referencia A Hechos De Los Apóstoles Capítulo 5 Verso 1 Al 10 Y Capítulo 15 Verso 1 O Versículo 1 Observa Observa Que Panes No De Un Homer De 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 Orecimiento De Crecimiento Disculpen Lo voy a repetir Observa Que Ya Es Panes No De Un Homer De Crecimiento Separado Sueltamente Amarrados Juntos Pero Una Unión Real Verdadera De Partículas Formando Un Cuerpo Homogéneos El Descender Del Espíritu Santo En Pentecostes Unió A Los Disípulos Separados En Un Organismo Referencia a 1 Corintios Capítulo 10 Versículo 16 17 Y Referencia a 1 Corintios Capítulo 12 Versículo 12 13 Y El Versículo 20 Voy a Intentar Repasar Esto Rápidamente Por Si No Lo Expresamos Con Suficiente Claridad Voy a Eliminar Las Referencias Ofrenda Mesida La Iglesia En Pentecostes 50 Días Después De La Resurrección El Antitipo De Esta Fiesta Es El Descender Del Espíritu Santo Para Formar La Iglesia Por Esta Razón Es Presente Levadura Porque Hay Maldad En La Iglesia Observa Que Ya Es Panes No De Un Homer De Crecimiento Separado Separado Sueltamente Amarrados Juntos Esta es la parte Que no No se Escucha Bien No de Un Homer De Crecimiento Separado Sueltamente Amarrados Esperemos Que Se Entienda Eso Tal vez Hicimos Cometimos Una Equivocación Al Traducirlo Pero Una Unión Real O sea No No Un Crecimiento De Estar Separado Sueltamente Amarrados Juntos No Entiendo De Todos Modos Voy A Continuar Disculpen Quizás Si Si Cometí Un Error En La Traducción Pidimos Disculpas Continúa Diciendo Pues Pero Una Unión Real Verdadera De Partículas Formando Un Cuerpo Homogéneos El Descender Del Espíritu Santo En Pentecostes Unió A Los Disípulos Separados En Un Organismo Continuando Dice Los Dos Panes Para Ofrenda Mesida Son Ofrecidos 50 Días Después Del Omer De Ofrenda Mesida Este Es Precisamente El Periodo De Tiempo Entre La Resurrección De Cristo De Hamash Y La Formación De La Iglesia En Pentecostes Por El Bautismo Del Espíritu Santo Referencia Hechos De Los Apóstoles Capítulo 2 Versículo 1 4 Referencia Primer Corintios Capítulo 12 Versículo 12 13 Y Referencia A Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 16 Versículo 18 Y La Última Referencia Es Primera Epístola De Apóstol Digo Epístola De Apóstol San Pablo A Hebreos Capítulo 12 Versículo 22 Al 23 Continúa Diciendo Con la Ofrenda De Lomer Mesida Levadura No es Ofrecido Porque En Cristo En Hamashiach No hay Ningún Mal Pero En Los Panes Mesidos Tipo La Iglesia Son Cocidos Con Levadura Porque En La Iglesia Todavía Existe Maltad Ahora Continuamos Levítico Capítulo 23 Versículo 23 Al 25 Y Habló Jehová A Moisés Diciendo Habla A Los Hijos De Israel Y Diles En El Mes Séptimo Al Primero Del Mes Tendrá Sábado Una Conmemoración Al Son De Trompetas Y Una Santa Convocación Ninguna Obra Servil Haráis Y Ofreceráis Ofrenda Encendida A Yehová A Yahweh Esto es Fiesta De Las Trompetas Dice Fiesta Profética De La Futura Reunión De Israel Del Israel Esparcido Ya Por Largo Tiempo Un Largo Inter Intervalo Transcurre Entre Pentecoste Y Trompetas Respondiendo Al Largo Periodo Ocupado En El Trabajo Pentecostal Del Espíritu Santo En La Dispensación Presente Estudiar Con Cuidado Referencia Al Libro Profeta Isaías Capítulo 18 Versículo 3 Al Capítulo 27 Versículo 13 Con Contextos El Completo Capítulo De 58 Incluso Del Libro Profeta Isaías Y El Libro Profeta Joel Capítulo 2 Versículo 1 Al Capítulo 3 Versículo 21 En Conexión Con Trompetas Esta Fiesta De Trompetas Y Se Verá Que Estas Trompetas Siempre Simbolizan Testimonio Están Conectadas Con Reunión Y El Arrepentimiento De Israel Después De La Iglesia O El Final Del Periodo Pentecostal Esta Fiesta Es Inmediatamente Perseguida Por El Día De La Reconciliación Nos Dirigimos Para Continuar Libro De Levítico Capítulo 23 Versículo 26 Al 32 El Cual Dice Y habló Y Vamos Diciendo Pero A los Diez De Este Mes Séptimo Será El Día De Las Expiaciones Tendrá Santa Convocación Y Afligiráis Vuestras Almas Y Ofreceréis Ofrenda Encendida A Jehová A Yahweh Ninguna Obraráis En Este Mismo Día Porque Es Día De Expiaciones Para Reconciliaros Delante De Jehová Vuestro Dios Delante De Yahweh El Ojim Porque Toda Persona Que No Se Afligiere En Este Mismo Día Será Cortada De Su Pueblo Y Cualquiera Persona Y Cualquiera Persona Que Hiciere Obra Alguna En Este Mismo Día Yo Destruiré La Tal Persona De Entre Su Pueblo Ninguna Obra Haráis Estatuto Perpetuo Es Por Vuestras Edades En Todas Vuestras Habitaciones Sábado De Reposo Será Vosotros Y Afligiráis Vuestras Almas Comenzando A Los Nueve Del Mes En La Tarde De Tarde A Tarde Holgarais Vuestro Sábado Y Habló Jehová A Moisés Diciendo ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Nos No Está bien Está bien Esto Es En Relación Al Día De Reconciliación Este Día Es Igual A La Descripción En El Libro De Levítico Capítulo 16 Pero Aquí Se Aplica Mayor Énfasis Sobre El El Dolor Creo Que dice O El Pecar La Pena El Pesar O La Pena Y Arrepentimiento De Israel En Otras Palabras El Figurar Profético Es Hecho Prominente Y Que Ve Hacia Delante Al Arrepentimiento De Israel Después De Reunirse Bajo El Pacto Palestino Referencia Al Libro De De Autonomio Capítulo 30 Versículo 1 Al Días Preparator O Para El Segundo Advenimiento Del Meshiach Lo Cual Pues Ya Se Les Pasó Y El Establecimiento Del Reino Lo Cual Rechazan Vean La Conexión Entre La Trompeta El Libro Del Profeta Joel Capítulo 2 Versículo 1 Y El Lamentar Cual Sigue En Los Siguientes Versículos O Versos 11 Al 15 También Zacarias Capítulo 12 Versículo 10 Al 13 En Conexión Con La Reconciliación De Zacarias Capítulo 13 Versículo 1 Históricamente La Fuente De Zacarias Capítulo 13 Versículo 1 Fue Abierta En La Crucifixión Pero Rechazada Por Los Judíos De Esa De Esa Y Los Siguientes Siglos Después De Eficazmente Abierta Para Israel Continuemos Con Las Fiestas Libro De Levítico Capítulo 23 Versículo 33 Al 44 Dice Y habló Jehová A Dios Diciendo Habla A los Hijos De Israel Y Y Diles A los 15 Días De Este Mes De Este Mes Séptimo Será La Solemnidad De Las Cabañas A Jehová Por Siete Días El Primer Día Habrá Santa Convocación Ninguna Obra Servir Harais Siete Días Ofrecerá Es Ofrenda Encendida A Jehová A Jehová El Octavo Día Tendrá Es Santa Convocación Y Ofrecerá Es Ofrenda Encendida A Jehová Es Fiesta Ninguna Obra Servil Harais Estas Son Las Solemnidades De Jehová De Yahweh A Las Que Convocaráis Santas Reuniones Para Ofrecer Ofrenda Encendida A Jehová A Yahweh Holocausto Y Presente Sacrificio Y Libaciones Cada Cosa En Su Tiempo Además A Los Sábados De Jehová Y Además De Vuestras Vuestros Dones Y Amás De Todos Vuestros Votos Y Además De Todas Vuestras Ofrendas Voluntarias Quedarás A Yahweh A Jehová Pero A los 15 Del Mes Séptimo Cuando Hubieras Llegado El Fruto De La Tierra Haráis Fiesta A Jehová A Yahweh Por Siete Días El Primer Día Será Sábado Sábado Será También El Octavo Día Y Tomará Ese Primer Día Gajos Con Fruto De Árbol Hermoso Ramos De Palmas Y Ramas De Árboles Espesos Y Sauces De Los Arroyos Y Os Recogiráis Delante De 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 Yehová Vuestro Dios Elohim Por Siete Días Y Le Haráis Fiesta A Yehová A Yahweh Por Siete Días Cada Un Año Será Estatuto Perpetuo Por Vuestras Edades En Mes Séptimo La Haráis En Cabañas Habitará Siete Días Todo Natural De Israel Habitará En Cabañas Para Que Sepan Vuestros Descendientes Que Habitar A Los Hijos De Israel Cuando Los Saqué De La Tierra De Egipto Yo Yehová Vuestro Dios Así Habló Moisés A Los Hijos De Israel Sobre Las Solemnidades De Yehová De Yahweh Esto Es Claro Que Referencia A La Fiesta De Las Trompetas Fiesta Profética De La Futura Reunión De Israel Y Del Israel Esparcido Ya Por No 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 Es Un Poco Tarde Estamos Intentando Mantener Aquí Buen Paso Y Más Que Nada Que Que Concuerde Todo Dice Como Decía Fiesta De Cabañas Como La Cena Del Señor Para La Iglesia Es Es Lo Que Se Refiere Muchos Como La Última Cena Es Conmemorativa Y Profética Y Esto Habla De Fiesta De Las Trompetas Memorial Como La Redención Fuera De Egipto Y Proféticamente Como El Descanso Del Reino De Israel Después De Su Reunión Y Restauración Cuando La Fiesta Otra Vez Se Convierte Con Conmemorativa No Solo Para Israel Pero Para Todas Las Naciones Referencia Al libro Profeta Zacarias Capítulo 14 Versículo 16 Al 21 Con Esto Finalizamos Lo Que Pues Son Las Notas Que Aporta El Señor Schofield En Relación A Las Siete Fiestas De Yehovah Nuestro Dios Yahu Elohim Capítulo 23 Del Libro De Levítico Lo Cual Se Encuentra Dentro De La Lectura Semanal Rastafari Lectura Shabbat Lectura De Sábado De Zenbet Número Titulada En El Hebreo Emor Amar En El Etiope Amarico Blech Negeracho Y Pues Para Nosotros En El Español Habla Damos Gracias A Todos Por Continuar Con Nosotros Esperemos Que Hagan Tomado Buenos Apuntes Y Que Realmente Le echen Ganas Al Estudiar Lo Que Por Mi Parte Es Decir Soy Uno Con Jalí Salazio Primero En Quien Igual Jesús Cristo Es Uno En Que Por Mi Parte La Gloria Es En La Biblia Gloria Gloria Ya Gloria A su Palabra Gloria A la Primera Fuerza De La Trinidad En Hamishia Jeshua Cristo Jesús Shalom